Si hay algo que requiere nuestro país es que sus instituciones y la democracia se sigan fortaleciendo. Qué orgullo ser parte de esta garantía de que en México la democracia debe de ser y seguir siendo la más fuerte y sólida institución. Nuestro reconocimiento a este órgano jurisdiccional por ser garantes de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los principios constitucionales que rigen la materia electoral. Felicidades por 25 años de hacer una jurisdicción especializada y reconocida internacionalmente. Muchas felicidades y bendiciones.